No es tan difícil, brazo, brazo, pum, un, dos, tres, concéntrate, así no vamos a ser famosas, estúpidas Muchos días de cuarentena y me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, muchos días de cuarentena y me va a dar algo, me va a dar algo Si algún día tú me agarras mirándote de esta manera ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí que no me caes bien! Gracias, Kiume